Bien, amigo Manuel, pues vamos llegando aquí al balneario de Mamey. Mire qué bonito, amigo. Qué agua tan hermosa. Se antoja meterse hasta con todo y ropa, amigo Borre. Así es, amigo. Mira, aquí está la soga para pagar un impuesto. Así es, amigo. Ahorita vamos a ir al Mamey. Vamos a ir. Acompáñenos en este balneario famoso que yo no conocía. Qué bonito está aquí el Mamey, amigo. Ya no lo borra para acá, se ve que hay cascadas. Unas pilas. Muy bonitas. En el balneario del Mamey. Chequen, amigos. Chequen qué bonito está aquí. La naturaleza, amigo. La naturaleza, entonces, el calor aquí, amigo. Así es. El tiempo de aguas. Aquí se juntan dos arroyos, amigos. Uno de allá o el otro de acá. Así que... Aquí las pilas son profundas. Sí, sí, amigo. Sí. Un río es de agua pluvial. De un color. Y acá el transparente de otro color. ¡Guau! Vengan al Mamey, señores. Vénganse a disfrutar de esta hermosa naturaleza. Miren nomás. Qué bonito está aquí. Chulada. La gran cantidad de diversión que ofrece este lugar es inimaginable. Ya que esa chaca es profunda. Al mismo tiempo que está nadando usted, con su visor está viendo camarones, langostinos, casi de 30 centímetros de grandes aquí, amigos. Muy bien. como que que viene del cerro el agua amigo si baja del cerro hasta agua pero es un lugar de fácil acceso ya que las tierras son planas mira nomas amigo aquí es una es un lugar fácil de caminar ya que es terreno plano no hay nada que subir que represente un esfuerzo para tu corazón así que esto está especial para familias aguas de aguas naturales de lluvia agua de venero de allá de arriba transparente aquí vemos lugares donde también pueden comer lo que quieran tengo entendido que es buenísimo para el dengue amigo para el dengue la cáscara la cáscara también el jugo se la pone en la piel y no se le acercan los tejenes los zancudos con esta planta que se llama papelillo pero vean que chulada amigos para asar carne o simplemente para traer jamón mayonesa cebolla jitomate y hacerse unos deliciosos sándwiches aquí de jamón qué hermoso está aquí amigo ahí está amigo su petición se ha cumplido venimos a Mecatán es un pueblo de un suscriptor amigo Manuel si el amigo que nos aconsejó venir para acá no sabíamos nosotros con lo que nos íbamos a encontrar y esto ha sido majestuoso no hay otra palabra vean qué hermosas pilas hay ahí ahora si te parece amigo vamos allá a la entrada vamos a la entrada para grabar también las pilas de allá en esas pilas se pueden bañar niños hay menos peligro menos peligro amigo y qué tal la calidad de agua allá arriba amigo muy bonita muy cristalina la verdad es que vamos a verla está todo cambiado amigo de cuando yo venía hace muchos años esperemos ver allá las pilas que están al inicio en la entrada bien amigo Manuel pues llegamos al Mamey mira nomás aquí las señoras amigo Manuel si aquí una de ellas se está tejiendo como lo hacía mi mamá con tejido de punto de cruz de silado por cierto nos atendieron muy bien de cadenita nos atienden a todo así que vengan a conocer las amigos amigos a comprar ahí botanitas que es lo que venden que es lo que venden señora vendemos con ceviche con huequito refresco jugos agua y le damos su terapia también para que se vayan muy bien atendidos vénganse amigos a consumirles a las señoras esta señora parece ser que vende servilletas está tejiendo aquí estamos en el Mamey señores en el balneario miren vengan a consumirle a la señora por favor costilocos y una gran variedad de dulces aquí tiene la señora ¿cómo se llama señora? yo me llamo Yolanda Yolanda aquí en el Mamey vengan a consumirle a la señora Yolanda Yolanda González no soy Yolanda del 10 al profesor me llamo el emperador García García con permiso señoras vamos a pasar muy bien aquí tenemos el famoso Mamey porque había antiguamente un árbol de Mamey muy grande y se le quedó el nombre este es Mamey este es Mamey y ahí tenemos otro más chiquito este es uno de los hijos del gigantesco árbol que había antes este es Mamey la dúplica de los demás si la dúplica de los demás estas instalaciones están provistas de baños regaderas ahí amigo Manuel cuando yo venía con las operaciones de la misma gente que a pocas operaciones hacen los servicios que ya usted mira hecho nos comenta la señora que con la aportación que hace la gente que viene aquí se han hecho los baños y otros servicios muy bien muy bien por todos ustedes que trabajan para que esto mejore cuando yo estaba pequeño amigo cuando estaba chico venía pero no estaba tan bonito como ahora era un simple balneario esto que ven aquí amigos aquí arriba ponen su parrillita con la carne entreverada en la parrilla aquí le ponen carbón o un pescadote aquí lo logran cuando la familia es numerosa y trae alimentos aquí lo guisan muy bien el carbón lo ponen allá abajo y hay varios hay un comedor de cemento indestructible también aquí tenemos la mesa se sientan aquí y ustedes gritan mamá tráeme las tostadas de ceviche o el pescado o la carne asada y aquí se la sirven así que esto es especial para que ustedes vengan aquí sirvan su comida todo el bufete aquí como al paso de tecuala así es el paso de tecuala aquí está la mesa de grande las primeras cervezas que pide uno ahí le llenan toda esta mesa de comida del mar chulada de botanas aquí estamos señores en el mamey suscríbanse échenos la mano las aventuras de manuel el borre ahora vamos para allá amigo manuel si te parece el balneario vamos para allá con cuidado amigo si si después de venir de la cascada ya no hay refacciones para nosotros amigo el chaneque para mi es muy fácil caminar por aquí si ya esto es pan comido estas son palmeras de coco amarillo que le dicen cocos de raspa cocos de raspa amigo que adoran los jabalinos oh si amigo si está muy bonito aquí ahora el mamey gracias a la gente que apoya cuando viene a bañarse con sus aportaciones se ha hecho todo señores a lo contrario amigos de los arroyos que venimos ahorita ya de un lugar que venimos de visitar otro lugar esta agua es cristalina ya que aquí son veneros el agua ya viene filtrada y el agua es cristalina esta agua se puede beber con toda confianza más asadores amigos más asadores me imagino que aquí se ha de llenar pero si viene mira que cristalina el agua ve como se ven las piedritas abajo amigo hay que echarnos un baño quisiera borre pero sin marina no viene uno preparado con traje de baño pues ahí venden total mundo ahí te quedas amigo vean como está de cristalina el agua ya que esta agua es filtrada por la tierra es un venero de agua así es enorme que chulada la verdad años que no venía aquí amigo borre quiero preguntarte algo así era cuando venías de niño no amigo ahora está bien cuidadito antes antes ya existían no amigo yo me acuerdo que era una sola entonces tenemos el privilegio de ver algo nuevo yo me acuerdo que era un un solo una sola pila una sola pila pero grandota amigo yo creo que era todo lo que abarca el estacionamiento hace muchos años yo estoy hablando de fácil unos 35 años 40 apenas voy a ajustar 32 yo mira nomás amigo que bonito esta aquí mira el grado de cristalino de agua que hermoso para nadar aquí mira amigo chapoteadero para niños si chapoteadero para niños ahí no amigo está muy cambiado esto no era el mamá que yo conocí y muchos no me van a dejar mentir ahora está muy bien el agua super cristalino y antes nos aventábamos amigo mira que la niña como que había nada había unas lianas aquí mira me acuerdo había lianas para aventarse como tarzán como tarzán hoy en día ya esto mejor esto déjame decir los amigos que aquí se antoja estar nadando y tomando tragos de agua al mismo tiempo así es por lo cristalino por lo cristalino por lo limpia que está el agua aquí no hay ni un grado de contaminación nada amigo tal vez allá abajo amigo haya otra otra alberca o represa pero no creo amigo bien pues aquí estamos en el Mamey en Mecatal Nayarit señores para que vean ustedes esta fue una petición de uno de nuestros suscriptores y así como él hizo esta petición quiero que los demás que nos ven y que estén suscritos nos hagan las mismas peticiones próximamente estaremos recorriendo otras partes que nos faltan del estado como allá Matlán de Cañas como Aguacatlán como Jala como Acaponeta como Tecuala que ahorita lamentablemente por el huracán Nora sufrieron las consecuencias amigo Manuel si te invito mi querido Borre a tomar una toma de aquí del puente acompañen mi amigo así es pues mira Manuel que bonito de aquí desde el puente estamos sacando estas tomas y la verdad es totalmente familiar señores para que vengan y disfruten de este hermoso lugar amigo Manuel si nada más pregunten donde está el balneario del Mamey en Mecatal solamente un kilómetro del pueblo para que no se pierdan y se desesperen a un kilómetro exactamente se encuentra este balneario como pueden ver todo es al natural aquí aquí no hay piso de vitro piso en el piso es pura gravita la arena propia del río por eso está tan transparente y tan fresca esta agua excelente amigo pues bien amigos nos despedimos de este video desde el balneario del Mamey esperemos nos ayuden suscríbanse compartan denle like y sobre todo amigos suscríbanse suscríbanse hasta la próxima amigo Manuel gracias amigos es todo vamos a ir a otros lugares para dárselos a conocer suscríbanse denle like a la página activen la campanita ayúdenos a compartir gracias hasta la próxima amigos gracias